hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la fecha de nacimiento en badoo de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno voy a ir a badoo y luego le vamos a dar acá donde aparece la imagen de perfil le damos un clic y luego nos va a aparecer acá nuestro perfil valga la redundancia luego no vamos a dirigir a la parte superior derecha acá donde aparece este engranaje que dice configuración le vamos a dar clic y acá en información básica pues como estamos observando nos aparece donde dice fecha de nacimiento entonces le vamos a dar clic allí entonces este entonces acá lo que debemos hacer es cambiar nuestra fecha mes y año en el cual hemos nacido y de allí le vamos a dar en guardar cuando le demos en guardar va a decir atención has cambiado la fecha de tu nacimiento tu género esta será la última vez que lo puedas editar confirma los cambios que sean correctos y le das confirmar entonces cuando le dejen confirmar ya estaríamos cambiando la fecha de nacimiento de una manera muy pero muy rápida y sencilla